No hay un orden para comenzar, así que bueno, muchas veces empiezo primero por la medición entre línea y neutro y en este caso observen los valores, son normales para un edificio de departamentos en la zona de Buenos Aires y ahora vamos a medir la PAD, pero miren como está, parece que estuviera recontra oxidada, como repodrida, tipo como que esto seguro me va a dar cualquier cosa. Bueno, pongo la tapa, sigo el recorrido para ver como viene y aparentemente está todo bien, así que vamos a hacer las mediciones, el rojo va conectado a línea, el azul va neutro y el amarillo va sin escalas directo al electrodo de puesta a tierra. Arrancamos y la corriente de cortocircuito bien baja y miren, dio perfecto el valor de la puesta a tierra, la impedancia muy muy bien. ¿Qué harían ustedes en estos casos? ¿La siguen dejando igual a pesar de las apariencias o la cambian? Bueno, déjenmelo en los comentarios. Saludos a todos. Saludos a todos.